¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echarte menos cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echarte menos cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y te estarás llamando cada 20 de abril Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarte Y no me encontrarás Y entre tus ratos vuelo Me vas a echar de menos Y cada día Y cada día Y cada día